Iba a decirle todo, pero una vez que se hubiese calmado, pero es tan terca. Cuando cree en algo, ataca sin piedad. Me ha estado llamando asesino desde anoche. No te enojes, pero ella tiene sus motivos. ¿Cómo puede saber la verdad? No puede si no le dices. No te enojes, Buran. Eso es normal. No conoce nuestra tradición. Mira, esto no puede seguir. Sé que tienes miedo. Tu corazón está roto. No puedes hablar con nadie, pero deberías decirle todo. Inténtalo. Mira. No puedes hablar en esa casa llena de gente y tan grande. Llévala a un sitio bonito. A las mujeres les gustan esas cosas. No la conoces, Zabai. No va a querer ir conmigo a ninguna parte. Solo haz lo que te estoy diciendo, amigo. Simplemente intenta hacerlo. Que vea tu bondad. No sé, Zabai. Quizás no hacer nada sea mejor. No, Buran. Nunca. Date una oportunidad. Además, puedo verlo en tus ojos. A ti te importa mucho ella. Señora, ¿la interrumpo? ¿No hay? ¿Se pasó algo? El señor Buran envió un mensaje. Le dijo a Aziz que la llevara a un lugar. Así que debe prepararse. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué? No tengo idea, señora. Creo que la llevará a cenar. Dile que no iré. ¿Por qué lo dice, señora? Yo no iré a cenar con un asesino. Usted no conoce bien al señor Buran. Él no asesinó a Elin. No directamente. Yo me refiero a su decisión. El señor Buran ayudó a Elin a escapar. ¿Qué? Hizo de todo para que los hermanos de Elin no la siguieran. Le pidió a un hombre que le ayudara y le dio el dinero para el viaje. Tenía que llegar a Alemania para reunirse con ese hombre. Pero le encontraron. ¿Qué más podía hacer? Buenas noches. Bienvenida. Pensé que nunca llegarías. Entonces, ¿por qué me esperaste? Solo te esperé. No te quería hacer esperar, perdón. Gracias. Buran, quiero pedirte disculpas por mis palabras. ¿Y esto? Algo para ti. ¿No te gustaría verlo? Claro que sí. Son muy hermosos. Fueron de mi abuela. Por tus pendientes perdidos. Muchas gracias. 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 Jóvenes, el jefe está aquí. Por favor, guarden silencio. Disculpe, señor. Los jóvenes no saben cómo comportarse. No lo habían visto. ¿Y por qué cantaba así? Porque está triste. Su amada se casó con alguien más. Dale algo de mi parte. Y deja que termine su canción. Gracias, señor. Boran, quiero decir algo. Pero no lo vayas a malinterpretar. Te quería preguntar... Puedes decir lo que quieras, Sila. Pero no bebas tanto. No te preocupes. Quería preguntar... ¿Por qué no me dijiste que te habías casado? ¿Por qué no hablas de Yesda? ¿Y cómo lo supiste? Narin me lo dijo. Que ella había sido tu gran amor. De eso no quiero hablar. Está bien, Boran. ¿Por qué no me dijiste que te habías casado? No te preocupes, no te preocupes, que las que no me dijiste que te habías casado? ¿Ya estamos por llegar, Borán? Sí, ya casi llegamos. Ven aquí, voy a ayudarte. Acuéstate o te sentirás mal de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Vas a tomar mi mano también? ¿Vas a tomar mi mano también? ¿Vas a tomar mi mano? ¿Vas a tomar mi mano también?